Estamos entrando ahora a la plaza de armas Al fin sacaron las rejas Muy bien Liban City Center, ladies and gentlemen Aquí está el palacio de gobierno Todavía tienen esas rejas Pero lo bueno es que ya han quitado esas rejas Que estaban impidiendo el paso aquí a la plaza de armas Esa es la Catedral de Lima Está bonito Ok, ahí tienen la Municipalidad de Lima Está haciendo buen clima Ahora se ven un poco más de turistas Voy a tratar de acercarme a ver Bueno, vamos a ver lo que está pasando aquí ¡Gracias! 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 ¿Qué es la arquitectura? Impresionante la arquitectura, ¿no? Y ahí está el Palacio de Volverme Bueno, acá pasa que tenemos un desfile, vamos a ver qué está pasando aquí Música folclórica peruana ¡Ajá! Vamos a ver Cómo van a hacer música y todo, espectacular Música ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a continuar! ¡Gracias! Muy bien, estamos acá dentro de la iglesia de San Francisco. Todo está en remodelación. Como pueden ver, absolutamente todo está en remodelación. Voy a ver si esta iglesia está abierta. Impresionante. Impresionante. Estamos dentro de la iglesia de San Francisco. No puedo hacer mucho, no puedo hablar muy fuerte. Estamos en Ana Luisa ahora, así que por respeto, les voy a dejar con algunas imágenes. Saludos a los que no tienen trabajo en enseñarnos a trabajar. ¿Pues los hermanos, enseñarnos a hoy en este plan de recubrirlo? ¿Mi Dio se loide, o me daño, o me daño, o me daño, o me daño. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Están haciendo todo el mantenimiento y arreglos Está bonito el clima, así que así me gusta Ese tipo de clima es mi favorito Ah, veo que ya están avanzando con las obras Porque hace unas semanas atrás todo esto estaba en construcción Y no se podía caminar muy bien Pero me alegro Me alegro que sigan avanzando Está mejor, más transitable Más fácil para los turistas Ya no hay tanto carro, tanta contaminación Que bueno, me alegro, espero que sea así Espero que el próximo alcalde continúe Con las... Bueno, haciendo más obras Me alegro muy bien Esto le da más valor al centro de Lima Menos tránsito, menos caos Y para que también la gente los fines de semana puedan pasear tranquila Espero que sigan así Bueno, más adelante sí veo que están haciendo obras Espero que lo terminen pronto Esta es la parte trasera de la Catedral de Lima El clima está agradable Está soleado No hace... No hace calor Corre aire fresco Está excelente este clima Para pasear con la familia, con los amigos Novia y la novia Tomar fotos, videos Está agradable Espero que ya nunca más cierren el centro de Lima Porque ha estado afectando los negocios Gente que trabaja en esta zona Por favor, ya no cierren el centro de Lima Es de todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahí está donde queda creo que es la cancillería ese se llama Torre Tagle mira impresionante ¿no? es bien bonito es antiguo todo y ahí está 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 y ahí está